Hola, mi nombre es Dulce. Hola, mi nombre es Marely. Y estamos aquí en la rodadora en paleontología. A mí lo que más me gustó es desenterrar los huesos y encontrar cómo vivieron los dinosaurios. A mí me gustó desenterrar los huesos para Roda Noticias. ¿Tu nombre? Marely. Y Dulce.